Muy buenas gente, aquí estamos en el sexto capítulo de Metro 2033 Lo habíamos dejado aquí justo donde nos han matado Y he dejado aquí, cargar el último punto de control Y saltamos al nuevo punto de control A ver, a ver que pasa ahora Teníamos que destrozar las luces antes de nada No había entendido lo que había que hacer Ahí Sí, hay que romper las luces Vale Tenemos que apagar las luces Ahí, ahí Ahí, apagando las luces, sí, sí, sí Mierda, vale O sea, que no se pueden apagar las luces Vale, espera un momento Vale, vale Oh, chaval Pero qué Pero qué coño Madre mía, chaval Sí que está chungo, eh O hay que Yo creo que hay que destrozar todas las luces, eh, directamente A ver Vale Perfecto, vamos a matar a este adult Vale Perfecto, vamos Voy a ir quitando luces Uy, Dios ¿Qué pasa? ¿Dónde está? Joder, joder ¿Qué tengo que hacer aquí? A ver, dale, dale, dale Cúrate, cúrate, cúrate Cúrate Madre mía Cúrate No voy a pasar, eh No voy a pasar, eh No voy a pasar A ver Si hay un tren No nos habían matado En aquel túnel Vale Wow ¿Todavía siguen disparando o qué? Ostras, ¿qué hay más aquí? Uff Vale Ostras, chaval Uff Madre mía Madre mía, chaval La que nos estamos montando aquí Vale Vamos a cargar esto ¿Está cargado? Pues venga ¡Ay, Dios! Vamos para adentro Cogemos un botiquín de aquí Vale, vale, vale Tranquilos, tranquilos, tranquilos Va pintando bien esto, eh La cochera No he hablado mucho de este sitio Así que es esto Pues esto es la cochera Muy bien Ya hemos llegado a la cochera Wow, 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 wow Ya empezamos, tío Wow Ya empezamos Vale Vale, rápido, rápido Carga, carga Vale Wow, wow, wow Wow, wow, wow Joder, joder Venga, venga Venga, venga Ah, mierda Mierda, 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 mierda 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 Joder 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 Fuera Coño Pesados Vale Vienen 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 Ah Joder Dispare 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 Oh No No, tío No, tío En serio que se ha muerto Y yo voy sin frenos Muy bien Yo voy sin frenos Muy bien Me echas a ver Un montón de coño Voy a cavar Mal, 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 chaval Vale Veo Mala cosa Mierda Ostras Menos mal que pasa corriendo, tío Porque eso tenía la pinta de que me iban a matar Vale Eh, espera un momento Es una pistola Vamos a cambiar esta pistola por La voy a cambiar por esto Sí Una pistola Eso es Bien, 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 bien Oh Con esa mira, chaval Y con silenciador Esto quería yo Sí, señor Vale Pobre tío Oh, tíos Vale Mierda, tío ¿Qué coño era eso? De aquí no se puede bajar De aquí tampoco ¿Qué coño tengo que hacer, tío? Aquí no se puede ir Tiene pinta que tengo que volver para atrás Me da un miedo que me haya salido un susto por aquí Vale, es para atrás, eh Ajá, vale Vale, vale Entiendo Vale Bien Defensa Este es el segundo subcapítulo Segundo subcapítulo Perfecto Ya llevamos ya a la mitad del juego, más o menos Pasado Llegamos un rato ya, eh No es corto el juego, eh Espera un momento Vale, que tenía balas por aquí Le iba a disparar, pero no No he querido dispararle No soy buena persona Aquí Wow Quieto Quieto Aquí habrá trampas por todos sitios, tío Vale Vemos a un tío ahí Otro tío aquí Podemos pasarnos en sigilo esto Ah, que son Vale, vale Joder Eh, ¿qué pasa? Venga, capitán, tú Tú eres el capitán, ¿no? O tú, o... No, tú no Tú no tienes pinta de capitán No sé qué diablos haces aquí Pero un soldado más bueno Que viene mal Ah, sí, eres capitán El túnel hacia la estación está cerrado Hasta que se complete la evacuación Prepárate para la batalla Coge toda la munición Que quede en el arsenal Vale, ¿y dónde está el arsenal? Eres uno de los nuestros Nuestro escuadrón se llama Hijos del subsueno Vale O sea, ¿este es el arsenal? Muy bien, me encanta vuestro arsenal, eh Impresionante Venga Coño, yo también quiero estar ahí arriba No te joder Así que preparaos Vamos a enseñarles a esos monstruos Como luchan los hombres de verdad Venga, vamos Vamos, vamos Empezamos, empezamos la guerra Uy, viene ahí el viento El viento fresco Madre mía Vale, no ha habido guerra Ah, muy bien Qué feo son, tío Ahí bajas Tú, levanta Coño Estás tan muerto A un infarto Ok Las físicas, tío, son Wow Wow Vale ¿Y cuándo llegan? Ah, que quiero Venga, tío Que no vienen Venga, venga, venga Ya vienen Ahí están Vamos a dejarles que maten ellos Hasta que no Hasta que vengan donde mí Ahí Para que no Para no gastar balas Ahí, dispara, hombre Eso es, dispara, eh Dispada, eh Eso es, tiene alas Ahí, tío Como Ahí te veo, ahí Cúbreme, cúbreme Este tío me cubre, tío Qué puto amo Ahí, ahí, ahí Venga Dispada, dispar Vamos a cargar Vamos a cargar Cuantas menos balas usé ahora Mejor va a ser para después Eso seguro Venga No me toquen los cuyons Los cuyons Los cuyons Venga, ahí pasan dos más Venga Ok Eh, cuidado, 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 cuidado Eh Oh, oh, oh Que me quedo aquí sin... Mierda, mierda, mierda Mierda, mierda Vale, vale Uf Mira qué cabrón ese, tío Esos son Vale Vamos, tranquila Sin prisa Oh Eh, le ha matado No Vale Qué cagada, tío Tú Vale Mierda, tío Me he quedado solo Me he quedado solo, tío Es que además estos matan de una... Vale Matan de una bala, tío Esta escopeta, tío Tiene más capacidad de munición Y mata de una bala Todo es positivo, tío Vale Coño, si ha quedado un mal herido ese y todo Vale, más 15 balas Han pasado demasiados mutantes Hay que avisar a Polis Pero, como puedes ver Yo ya no puedo seguir combatiendo Está bien Tengo una misión crucial para ti Sube hasta nuestra radio baliza Contacta con Polis Y emite el mensaje de emergencia que he preparado Vale Buena suerte, hermano Bueno, tío Te dejo aquí No creo que te vuelva a ver Pero ¿Qué se lo va a hacer? Vale Vamos para allá Es por aquí, ¿no? Sí Gua, chaval ¿Eh? Eh, eh, eh Que yo quiero ir por aquí, eh Yo quiero... No puedo ir con esto Madre mía Tengo una cosa tan chula como esa Y no puedo ir, tío Vale Ahí Coño, sí Este no es... No, no, no es ese Wow, wow, wow ¿Por dónde hay que ir? Vamos por aquí Vamos por aquí Oh, oh, wow ¿Cómo que por ahí? Este momento A ver Por aquí Y me manda por la izquierda Me manda por la izquierda Coño Venga Venga ¿Alguno más? ¿A tocar los cuyons? Vale Creo que no hay más O espero No haya más Vale Aquí no hay nada Se supone que tengo que ir por ahí, eh No lo sé Venga Que venga Quintingado que tienes Venga Se ha quedado ahí quieto Pero bueno Se cojo y lo mato Wow Vale Muerto Muy bien Pues otro menos Balas por aquí Y no te... ¡Hostias! Pero aparecen de repente, tío No aparecen del mapa O sea, aparecen puff Ahí Vale Venga Venir Ok, coño ¡Hostias! Vale Creo que son infinitos estos tiros Eh, eh Que aquí hay un... Vale, vale Quieto, quieto Vale, vale Que aquí hay... Aquí hay cositas ¿No es por aquí? Tiene que ser por aquí Ah, por aquí Vale Vale, vale Esto ya tiene más sentido A ver, a ver Hay un tío por aquí ¿Dónde está el tío? Me estoy escuchando ¿Dónde estás, tío? Está arriba Madre mía ¿Pero dónde estás? Es que no... No sé dónde puede estar A ver un momento No, tío que está de abajo ¿Eh? Ah, no sé a ese No, este está más muerto Que yo Vale, se mete por el agujero Vale, muerto Vale, es por aquí Sí, vale Ya hemos pillado Que se da el camino Vale Vale Hay un crío llorando ahí Venga, vamos Tío, tío Venga, levántate Que nos van a comer Por favor, levántate ¿Por qué estás durmiendo? Vamos con mamá Me dijiste que me llevarías con mamá Me lo prometiste ¿Por qué estás durmiendo? Cárgate, déjame en paz Mamá me dijo que no hablara con desconocidos Por favor, tío ¿Te has hecho daño? Dime algo No va a despertarse Creo que está muerto Está muerto, ¿no? ¿Cómo voy a llegar a casa? ¿Me llevarás hasta allí? No te conozco Pero si no voy contigo Supongo que me comerán los monstruos ¿Tienes una pistola? Vale, entonces Supongo que iré contigo Claro, tienes una pistola Pues voy contigo ¿Tú puedes dispararles a los monstruos? ¿No? Vale Me llamo Shasha Tú dispara... Shasha, pues Shasha Es un hombre de chica, ¿no? Odio tener que dejar a mi tío así Había venido a visitar a mi tío Me estaba llevando a casa Cuando llegaron los monstruos A ver, un momento ¿Por qué? ¿Por qué se mueve así ahora la cámara? ¡Eh! ¿Qué pasa? ¿Qué coño? ¡Hijo de puta! Aparecen de repente, tío O sea, están como bugueados Están como bugueados, eh Sí, sí, sí ¡Hijo de puta! ¡Qué cabrón! ¿Viene este agujero de mierda? ¡Toma! ¡Ah, toma por saco! ¡Hala, entra por el agujero! ¡Entra! ¡Entra! ¡Hala! Vale Eh... Supongo que sea por aquí ¡Qué cabrón! ¡Dios! No sabía que se podía caer ahí, tío Está guay, eh Está guay Es más realista Pero ha sido un poco trambólico, no sé Vale Bueno, ya sabiendo lo que hay que hacer, pues ¡Ey! A mí no me juegas el día Vale, me he caído por este agujero Aquí me he caído Vale, aquí hay otro agujero A ver, que vengan Ahí está, ahí, eh Ahí viene No, no viene ¿Por qué se mueve la cámara más lenta ahora? ¡Eh, cabrón! ¡Dios! Se mueve más lento la cámara Se mueve raro No sé por qué Mierda ¡Joder! Justo me pongo A recargar ahora, tío Y supongo que no se podrá pasar sin esto, ¿no? Sin matar a estos Va No vamos a probar pasar sin esto ¡Mierda! ¡Hostias! Me he dado cuenta demasiado tarde Me he dado cuenta demasiado tarde Vale, vamos a ir directamente A ver si pasa algo Es que esos putos bichos, tío Vale ¿Dónde puedo correr, tío? ¡Qué rabia! Vale ¿Por qué se mueve la cámara así, tío? ¡Qué asco! Es que ha empezado a moverse así De repente, tío O sea Muy bien Cuando te maten Entonces Empiezas a usarlo ¡Ajá! ¡Toma! ¿Ahí? ¿Dónde? ¡Ahí! Vale Vale Muy bien Seguimos Tenemos bastantes balas de escopeta Vale Agarrarse a madrigueras ¡Ja, ja! Ya lo he visto ya No son pequeños precisamente Granadas ahí dentro Mamá me dijo que el tejado está mal Y que podría caerse Muy bien Ahí hay otro ¿Dónde? ¡Hostias! Vale Vale ¿Hay más? ¡Eh! Ahí vienen más, eh Vale Joder Me largo, tío Son infinitos, tío Me largo Que son infinitos, tío Vale Punto de control ¿Qué coño? ¿Pero dónde está el crío? Es que no le veo al crío Es que no le veo al crío Es que no me acuerdo de nada de esto, tío Es como un techo pintado Es que no saben lo que es el exterior, tío Tiene que ser raro, eh Que no Siempre ver techos Y dices, coño El cielo No tiene fin, ¿no? Es como Es raro Como me caiga de aquí Estoy más muerto que Vale ¿Sabes cuánto significa para nosotros ese chaval? Nada, nada Era muy importante para nosotros Y si su hijo muriera Eso habría acabado por él Y sin él Oh, Dios Pobre serioso Ojo de macho Gracias por salvar a mi hijo Yo no he visto en ningún momento el crío delante mío, tío Pero toma estos cartuchos Vete a saber dónde coño estaría Eh, rechazar Pa' ti Soy buena gente Vale Eh ¿Y yo qué tengo que hacer ahora? O sea, se puede ir para allá, ¿no? Digo yo Sí, vale No está lejos de aquí Pero este túnel va en otra dirección Vale Vale Buena suerte Vale Pues nada Tendremos que subir a la superficie ¿Por aquí es la superficie o cómo? Esto es para comprar Armamento y tal Bla, bla, bla Yo quiero salir Abrirme la puerta Y salimos a la superficie Aquí dejamos el capítulo Y empezaremos Bueno, en el siguiente empezaremos justo a la superficie Vale Vamos a cargar todo Y nada Empezamos un nuevo capítulo Avanzada ¿Sí? Pues nada Espero que os haya gustado este capítulo Si os ha gustado un like favorito os agradezco muchísimo Si podéis compartirlo también Y nada Nos vemos en el siguiente Adiós